... esos controles de alcoholemia y documentación vehicular, donde en esta oportunidad he arrojado como resultado 5 alcoholemias positivos, de los cuales el más elevado fue de 1,11 gramos de alcohol en litro de sangre, en una conductora que manejaba un automóvil. En cuanto a eventos, hemos tenido eventos en diferentes sectores cubiertos por tránsito, y bueno, lo que se notó es que lo que fue en horarios de madrugada y nocturno, muy escaso tránsito vehicular. Así que ese más o menos sería el resultado de lo que fue el fin de semana. Trabajó tranquilo, se realizaron las actas contravencionales pertinentes y bueno, se envía al Tribunal Municipal de Faltas. En cuanto a contravenciones que se han realizado en el transcurso de lo que es la semana pasada, fueron un total de 177 actas contravencionales por diferente tipo de faltas, principalmente documentación, seguro, que no están al día, son los que más se realizan. Bien. Y bueno, también a tener en cuenta lo que es lo secuestro de los vehículos, porque según la falta contravencional que se cometa, corresponde al secuestro del vehículo. Claro. Entonces estamos trabajando en ello también, donde la semana pasada se secuestraron 70 vehículos en total, entre autos y motos. Siempre más motos, ¿no es cierto? Y bastante, sí. Y en cuanto a lo contravencional, en primer momento se quedan aquí en la dirección Tránsito Neuquén, en la Río Colorado, a metros de Ruta 22. Y si no son retirados, ya son llevados al predio Parque Industrial, donde allí, conforme a cierto tiempo, se requiere la compactación por parte del tribunal. Claro. Y bueno, aquí en lo que es en el predio en sí de la dirección Tránsito Neuquén, existen más de 2.000 motos secuestradas. Hay un manto de motocicletas. En el predio, después, o sea, en el predio de la dirección Tránsito Neuquén, después arriba en el predio, ya que hay motos de años anteriores y mucho más. Pero aquí, digamos, manejamos un stock de entre 2.000 y 2.500 motos, más o menos. Y ellas se van llevando ya, a medida que pasa el tiempo, se van transportando al Parque Industrial. Y ahí, bueno, se determina si va a compactación o no.